Esta laguna del gobierno situada en las inmediaciones de la Antejuela, lo mismo que la laguna del Gosque Martín de la Jara, son algunos de los destinos turísticos aún por explotar. Para aquellos amantes de los pájaros, aquí conviven más de 20 familias de pájaros de distintas especies, sobre todo la malvasía, una especie que está en peligro de extinción y que ya se está tratando de recuperar. Patos colorados, patos cucharas e incluso una colonia de gorriones morunos son algunos que engrosan la lista de especies todavía por descubrir. Esta es la laguna del Gosque, en ella viven múltiples familias de aves, patos e incluso otras especies de mamíferos. Son unos parajes que son desconocidos, que tenemos que poner en valor, que tenemos que saber que hacerlo, un destino turístico, un destino para que vengan a visitarlo, para que vengan a quedarse, para que vengan también a conocer todo el patrimonio cultural que hay en torno. Y esta, situada en la Antejuela, es un hábitat perfecto para estos flamencos. La laguna del gobierno es una laguna, endorreica como he dicho, que alberga una comunidad de aves acuáticas bastante importante y bueno, entre las más interesantes, aquí se dan cita todos los años y crían aquí en torno a 10 parejas, 12 algunas veces se ha visto más parejas de malvasía, el pato malvasía, que es una especie que está en peligro crítico de extinción. El objetivo de este proyecto es sobre todo convertirlos en un punto de atracción para turismo rural y sobre todo para turismo ornitológico.